¿Qué es la palabra de la Diputada Donda? Yo le quiero... Uno de los diputados preopinantes hablaba sobre la necesidad, además un diputado de la bancada oficialista, hablaba sobre la necesidad de empezar a pensar cómo salimos de la pobreza. La verdad es que es toda una contradicción, viniendo del oficialismo, empezar a pensar cómo salimos de la pobreza después de 4 años de estar gobernando. Decía que había que pensar una política de Estado para salir de la pobreza y no seguir hablando de la pobreza. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Evidentemente perdimos estos años de macrismo porque la pobreza no solo no se redujo, sino que además se profundizó. ¿Y qué tipo de pobreza? Una pobreza que arroja cada vez más personas a la marginalidad. Y en eso yo quiero rescatar que la pobreza en este país la estamos pagando mayoritariamente las mujeres. Pobres cada vez hay más, pero dentro de ese sector de pobreza que sufre el hambre al que lleva este gobierno, las mujeres somos las que terminamos pagando la crisis con nuestro cuerpo. Somos las que tenemos los trabajos más precarizados y además nos terminamos haciendo cargo, como decía el diputado Grosso, del hambre de nuestros pibes. A esas compañeras, a esas mujeres de cada uno de los barrios, a esas jubiladas que hoy le niegan la jubilación, a esas mujeres adultas mayores que deberían jubilar si no pueden, porque la moratoria que extendieron ustedes termina siendo impagable, nosotros le decimos que vamos a seguir peleando. Pero no solo para ponerle un freno a este gobierno, sino para pensar de verdad políticas que ataquen a la pobreza. Un funcionario de este gobierno decía que la emergencia alimentaria era un eslogan. Yo le quiero enseñar lo que es un eslogan, eslogan es el hambre cero que prometió Macri cuando asume este gobierno, ese es el verdadero eslogan. La emergencia alimentaria es una crisis, es una crisis social que tiene un responsable, el responsable es Mauricio Macri. Y sí, queremos paz, así empecé este discurso, pero no la paz de los cementerios, la paz de la justicia social. Gracias. Gracias señora diputada.